Zambos, Zambos, Zambos Así, 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 así Zambos, Zambos, Zambos Quiero ser dueño de esa mirada que me hizo enamorar Tus gritos ojos y tu sonrisa que me hacen suspirar Vamos al campo, oye mi canto, vamos a caminar Vamos a darnos cuenta del tiempo, ella no volverá Porque tú no has venido a verme todo este tiempo Porque será que el amor tiene que darme dolor ¿Por qué? Porque tú no has venido a verme todo este tiempo Porque será que el amor tiene que darme dolor ¿Por qué? Y esas caderas, caderas, caderas Quiero ser dueño de esa mirada que me hizo enamorar Tus gritos ojos y tu sonrisa que me hacen suspirar Vamos al campo, oye mi canto, vamos a caminar Vamos a darnos cuenta del tiempo, ella no volverá ¿Por qué? Porque tú no has venido a verme todo este tiempo ¿Por qué será que el amor tiene que darme dolor? ¿Por qué? Porque tú no has venido a verme todo este tiempo Porque será que el amor tiene que darme dolor ¿Por qué? Y a no ver ¡Sabor! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y esa caporal! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Suscríbete al canal!